este va a ser rapidito fijaros desde donde empiezan a hacer el ataque además que se ve la interferometría súper bien y bueno ya en el vídeo largo ya explico cuando le di caña y todo rollo de ese fijarse para que veáis más o menos lo que ha pasado y ahora estamos así hay que ver mira ellos me neutralizan pero yo juego muchas veces con ella aunque suene es que lo dice uno tan tranquilo pero porque yo para mí es algo normal ya he visto tantas cosas y después de haber hecho yo algo que ya lo cuento como lo más normal del mundo mira y ahora empieza a engordarse bueno cortito y ahora